Jajajajay Mucho llore por ti, te llore de tristeza desde que me dejaste Mucho llore por ti, no te he extrañado desde que te marchaste Mucho llore por ti, no te he extrañado desde que te marchaste Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste y me vienes buscando, ya no olvide de ti Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste y me vienes buscando, ya no olvide de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a molestarme Hermano González, de New Jersey Miguel Hernández Mi cuate Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti No te he extrañado Desde que te marchaste Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti No te he extrañado Desde que te marchaste Y ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me vienes buscando Ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Alegre con mi familia Ya no vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Y se alegre con mi familia Ya no vuelvas a molestarme Antonio Castellanos Y sus fórmulas Sabroso ¡Sóltale! ¡Sóltale! ¡Uh! 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 ¡Uh